Bienvenidos a nuestra segunda sesión de clase del curso Teorías de la Comunicación. En esta clase se abordará el tema de modelos de comunicación entrando en temas ya más teóricos. Muy bien, antes de empezar, miremos la infografía de Ipsos Apoyo que hemos planteado en la diapositiva, ¿cierto? El tema de hoy, como ya hemos dicho, son los modelos de comunicación y para ello es importante observar cómo se comunican las personas en nuestro país. Nosotros estamos en el Perú, que tiene una realidad nacional y además hay distintas realidades regionales. Veamos la infografía. En esta infografía encontramos que, estos datos son de 2020, que hay alrededor de 13 millones de usuarios de redes sociales en el Perú que representan el 78% de la población entre 18 y 70 años. un grupo grande que hay que mirar y que quizás en la clase de hoy podemos pensar sobre cómo se plantea la comunicación y qué modelos se establece. Vamos a entender que existen distintos modelos de comunicación y hoy día podremos revisar uno a uno dependiendo de la perspectiva y la mirada de los autores. El modelo de comunicación de Aristóteles plantea que la comunicación es definida como la búsqueda de todos los medios posibles de persuasión, palabra importante que vamos a ver a lo largo de todo el siglo. Por lo tanto, será importante pensar en el orador, que es el quién y la persona que habla. Habrá que pensar en el qué, que es el discurso que pronuncia y habrá que pensar en el quién, la persona que escucha y el auditorio. Tengamos presente que este modelo está centrado en la persuasión. Luego del modelo de Aristóteles nos acercaremos al modelo de Laswell. Él se basa en el modelo de Aristóteles y lo adapta y le incluye algunos elementos. Tenemos al quién, que es el emisor, que también estaba presente en el modelo anterior. Tenemos el qué, que es el que se dice, que es el mensaje, también presente en el modelo anterior. Y tenemos acá el medio, es a través de qué medio se plantea el mensaje. Luego tenemos al receptor, que es el quién, también en el modelo anterior, y el impacto. El tema vinculado con qué efecto genera ese mensaje. La comunicación para Laswell, en este modelo que data más o menos de mediados del siglo XX, está planteado en una comunicación como un proceso lineal. Primero el emisor, que dice a través de qué medio. Este es el receptor y con qué efecto lo plantea. Pasaremos entonces al modelo de Hofla, que está también planteado hacia mediados en la década del 40 del siglo XX. Y lo que hace es organizar elementos y variables del cambio de actitud producido en la comunicación social. Recuerden que el modelo de Aristóteles estaba centrado en la persuasión y estos modelos se nutren del modelo de Aristóteles. Entonces acá encontramos diferentes elementos. Primero son los estímulos de la comunicación observados. Es decir, las características del contenido del mensaje, del comunicador, cuáles son los medios y el contexto ambiental. Luego están los factores de predisposición. Es decir, que tengan que ver con el contenido, con el comunicador, con los medios y con la situación. ¿Sí? Encontraremos también los procesos internos mediadores. Es decir, la atención, la comprensión, la aceptación del mensaje, por supuesto. Y finalmente, los efectos observados. ¿No es cierto? Es decir, si se cambia de opinión, si se cambia de percepción, si se cambia de afecto o si se cambia de acción. Aquí vemos con mucha mayor claridad el tema de la persuasión dentro de un modelo de comunicación. Ram plantea que la comunicación es un proceso determinado por compartir. Es decir, establecer relaciones entre las personas que tengan como mínimo tres elementos en común. Que son la fuente, es decir, una persona, una cadena de televisión, un medio impreso. Es decir, la fuente en donde está el mensaje. El mensaje mismo, que puede ser como ya vimos en la sesión anterior, verbal, no verbal, ¿no? O en diferentes formas de expresión. O el destino. Y el destino, mejor dicho, que es la persona que escucha el mensaje. Por lo tanto, el emisor es el codificador, la fuente, el comunicador. Es ahí el campo de la experiencia, porque es muy importante. Luego está el campo común, que es aquello que tienen en común. Y luego está el receptor, que es el destino, el decodificador del campo de experiencia. Ya en los años 60, encontramos el modelo de comunicación de verlo. Que tiene que ver con un codificador que se encarga de adecuar el mensaje. Y un decodificador que lo que busca es hacerlo llegar a su dimensión original del receptor. Entonces, tenemos como varios otros elementos. Una fuente del mensaje se codifica en un mensaje que tiene un canal, que se decodifica luego y llega a un receptor. Como hemos visto, los modelos de comunicación hacen énfasis en determinados momentos del proceso. Y van pensando si son más elementos o menos elementos. Pero quizás lo importante, como nosotros pensando como futuros comunicadores, es cómo llevamos esto que hemos trabajado hoy a la práctica. ¿No es cierto? Entonces, quizás lo que debemos pensar es los contenidos que hay hoy actualmente en los medios de comunicación. Hemos empezado la sesión de hoy con el tema de redes sociales. Podríamos acercarnos a temas de internet y redes sociales y analizar qué modelos están presentes en esos contenidos. Si además entendemos que, según este estudio de Arellano, cuáles son las principales costumbres de los peruanos en internet. Fíjense que la mayoría utiliza Facebook, luego ven Google, ¿no es cierto? Están ahí navegando en Google, Correo, YouTube y otros. Entonces, será importante qué tipo de contenido se consume, qué tipo de mensajes están ahí y qué modelo de comunicación se buscará. Uno en el que es importante el mensaje como elemento persuasivo. Un modelo en que se piensa más en la decodificación del mensaje para que llegue luego al receptor. ¿Qué es lo que prima? De la sesión de hoy podemos tener varias conclusiones, pero nos gustaría que nos acerquemos básicamente a dos. La primera es que la comunicación es pensada y ejercida desde diferentes miradas y modelos. A los que nos acercaremos más adelante. Y justamente estos modelos pueden poner énfasis en diferentes momentos. En la persuasión, por ejemplo, que es el objetivo, en el proceso, en el entorno o el contexto, en el destinatario, en la decodificación del mensaje, etc. Pensemos, miremos y observemos a qué se le presta atención en los mensajes que se consumen de internet. Gracias. 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 Gracias.